qué onda qué onda qué onda mío cómo están cómo se le están pasando espero que estén muy bien y que como siempre estén teniendo un excelente y maravilloso día vamos a empezar nuestras aperturas de sobres del álbum de one piece el sticker álbum one piece de panini la última vez se alargó mucho el vídeo así que no pudimos abrir más que un sobre así que vamos a abrir ahora sí ya más sobre vamos a empezar de lleno con nuestras aperturas como les había mencionado son de 180 figuritas la colección y aparte de eso viene con carso viene con con 50 cards a coleccionar y por supuesto también tiene figuritas especiales que son estas holográficas ustedes saben que un sticker álbum sin holográficas no es un álbum a ver acá tenemos el la bandera pirata de de luffy que está fantástica este sticker me gusta mucho o nos ha tocado otro más sí es la e6 hoy este de quién era no recuerdo de qué pirata se debe a ver dice acá o no no lo dice he visto tantas banderas piratas en la serie que realmente no 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 me acuerdo al menos creo que no es muy importante acá tenemos a uno de los y chibukai el primero de los que se enfrentó luffy esta crócodile o que está parte de un rompecabezas del barquito y aquí está el card de nico robin dice robin quiere desvelar toda la historia del mundo sin lo que pasó en esos 100 años de los que nadie les gusta mucho hablar y de los que tampoco saben la gente no es realmente un misterio que pasó en ese tiempo pero siguiente sobre acá tenemos un aldeano de skype ya no me acuerdo no me acuerdo su nombre lo tenemos otro otra especial es la de 21 o miren qué genial está luffy con su hermano con puño de fuego y es fantástico que tenemos a mí ahora sí creo que se ve bien estaba un poco desenfocado que tenemos otro rompecabezas es la mitad de una figura más grande ahí tenemos algo y mary y tenemos card de el crocodile con luffy son pequeños estos cards pero están también han escogido muy buenas imágenes para estos cards es el m 9 de 50 luffy versus cocodrilo le han puesto y aquí tenemos el cartel de buscado de sobe king que es obviamente usop disfrazado no es usop con máscara le han puesto 30 millones le han puesto buscado por la marina 30 millones increíble lo que le han puesto a usop aquí tenemos otro tenemos varias figuras hasta ahora lo que he visto dobles dobles de parte de lo que se podría decir un rompecabezas no es otra o de parte de una figura mucho más grande y aquí tenemos a a vivi casi lo olvido si se llama vivi la princesa de arabasta que acompaña a luffy en algunas de sus aventuras un sticker holográfico muy guapo muy bonito aquí tenemos a sanji y nami y nos ha tocado un card de luffy card de luffy niño luffy quiere ser el rey de los piratas y nadie podrá detenerlo es el m 29 vamos a ver el siguiente sobre y aquí tenemos otra una parte de otra figura doble son las piernas de luffy y por aquí tenemos ah perfecto mira nada más ya tenemos ya hemos completado otro rompecabezas esta es la la parte superior del going merry donde están ahí la tripulación de luffy creo que si no me equivoco a ver vamos a ver si es esta si si es esta miren nada más ya completamos el primero el primer motaico el primer rompecabezas como quieran decirle vean nada más oh que bonito ya completamos una de las figuras dobles acá tenemos las piernas de chopper también eso está por completar aquí tenemos a zoro y tenemos el card del pacifista oh este es uno de los de los personajes más poderosos que se ven ahí en one piece bueno al menos al inicio es bartolomeo kuma es un hombre que fue transformado en robot por un científico del gobierno mundial si efectivamente después mediante unos experimentos logran hacer copias de él copias robot de él muy muy fuertes también por supuesto no este este señor yo no me acuerdo como se llama pero era parte de la tripulación de fue parte de la tripulación de gold de roger es un hombre que sabe mucho y le enseña a luffy a mejorar sus habilidades aquí tenemos a nami aquí tenemos otro una parte de otro mosaico a completar también por supuesto acá tenemos el cartel de buscado de chopper por el que solamente daban cinco berries inicialmente de recompensa así comenzó chopper muy modestamente y acá tenemos un cart con toda la tripulación de luffy que es precisamente la imagen que han usado para la portada del álbum como pueden verlo ahí atrás dice en shaboudi la banda se mete en muchos problemas estoy disfrutando realmente coleccionar este álbum porque es como recordar un poquito la serie y y a ver acá tenemos cartel de buscada de nami por 16 millones de berries pero esto si no me equivoco es antes de que se una a a la la tripulación de luffy o sea antes me parece que ya valía esta cantidad de de berries este es trafalgar low otro otro pirata de la nueva generación aquí tenemos el cartel horrible que le hicieron a sanji el cartel de buscado por el que sanji estuvo muy molesto por mucho tiempo en la serie son 77 millones de berries que vale sanji y acá a ver tenemos o no tenemos esta parte no esta es la parte superior de otro rompecabezas pero este no lo tenemos o si a ver no no lo tenemos hay que buscar en este caso la parte de abajo y acá tenemos a shanks el pelirrojo es un hombre al que luffy admiraba bastante y por el que quiso hacerse pirata shanks el pelirrojo es el responsable por inspirar a luffy a hacerse pirata exactamente así fue y vamos a abrir un sobrecito más y tenemos otra especial nos ha tocado otra especial acá tenemos al going merry en todo su esplendor es el primer barco que tuvo luffy que tenemos a como se llama este o ya o ya bien era fox si no el pirata fox si los capítulos con este señor son son bastante graciosos y acá tenemos a one piece el logo de one piece en sticker holográfico está guapo y este es el card de bueno son luffy y algunos personajes de arabasta este es del arco de arabasta en la serie están disfrazados con trajes típicos de arabasta un pueblo en el desierto la banda del sombrero de paja se une a los rebeldes para salvar a arabasta esto es lo que dice el card y bien amigos hasta aquí el video de hoy estaba muy interesante las aperturas de sobres de este álbum lo disfruté muchísimo espero que ustedes también así que muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos en el siguiente hasta la próxima